Bienvenidos a un nuevo vídeo, señores, a dos días de año nuevo. Y antes de dar paso al vídeo de hoy, quería aclararos que el vídeo de ayer a donde yo quería llegar era el tema de la corrupción política. Entonces, o sea, hay corrupción en todos los países, o sea, todos los países no son ricos debido a la corrupción política desde mi punto de vista, o sea, no solo en Argentina, sino en España también, o sea, no quería yo llegar a decir que Argentina era una potencia y no es rica, no, o sea, ya lo que yo quería llegar era a la corrupción que hay dentro del país, igual que hay en todos los países corrupción, o sea, aquí en España hay un montón de corrupción, como bien sabéis, o sea, aquí, ya menos pensado, nos vamos todos al garete, porque ya sea en cualquier zona, o sea, si te suben luz, te suben los impuestos, los servicios, la comida, cualquier cosa te suben, o sea, no te dan el beneficio a cobrar más, entonces llegará un punto en el que todo el mundo será de cadencia, mucha gente viviendo en la calle, ya, o sea, cada vez hay más, y es a donde yo quería llegar al tema de la corrupción política, ya que la mayoría de todos los ingresos del país van en el bolsillo del político. Aclarada esta situación, vale, lo que vamos a ver hoy va a ser Navidad, Navidad en Argentina, porque estamos a dos días de Año Nuevo, y pues quería ver Navidad en Argentina, y es del canal que no hemos visto jamás, bajo ningún término. Así que, bueno, vamos a darle mucho apoyo a ese canal, que también es de Argentina, que es una pareja de chicos, y bueno, vamos a descubriros por primera vez en esta época navideña, así que, como digo, Feliz Navidad, que estéis pasando unos días increíbles, y vamos con el vídeo. I just want you for my own, more than you could ever know, make my wish come true, all I want for Christmas is you, baby, ooh, baby. Bárbara, ¿qué estás haciendo? La cartita para Papá Noel. Ay, Bárbara, estamos grandes para creer en esas cosas, por favor. ¿Qué grande? ¿Mañana es Navidad? ¿Todavía no la escribiste? Bárbara, ¿cómo le voy a hacer la carta a algo o a alguien que no existe? Es ridícula. Ay, Pablo sí existe, viene a mi casa todos los años. ¿Qué va a venir todos los años? Jaja de inventar, vos, pesada. Me parece que alguien está resentido porque nunca le dieron regalo. Obvio que no recibí ningún regalo, si no existe, como algo que no existe me va a regalar algo. No, sos boluda vos, eh. Nunca te dieron regalo porque sos malo. Vos sos mala, sos mala actuando, cantando, bailando, dejame de joder, yo soy divina, regia. Vos sos malo, el Papá Noel existe. Ay, Bárbara, por favor, ese corto no existe, es mentira, se hiciste una falacia inventada para los chicos para que crean, para que no sé qué mierda de la esperanza de la no sé qué verga, no existe, Papá Noel, no existe. ¿Qué te pasa, vive? ¿Qué decís? ¿Quién sos vos? Soy papá Noel, boluda, no me ves con el gorrito, con la cosita, eh. ¿Quién soy, boluda, el hombre de la bolsa? ¿Y vos por qué estás diciendo que yo no existo? ¿Por qué no existí? ¿Por qué estás diciendo que yo no existo? ¿Por qué no existí? Ví a acá, papito, fí a acá, no ve que soy verdad. Soy de real one. Para mí sos bárbara disfrazada. No, si quieres que, no, si quieres que, si quieres que, si quieres que, burdo. A mí no me importa, para mí no existís. Para mí no existís, sos un guacho de corvo, helado, de pollo, no me interesa, porque en todos estos años de niñez, ni un puto regalo me trajiste. Ni un puto regalo me trajiste. ¿Sabes por qué no te traje ningún regalo? ¿Por qué? Porque eras un hijo de puta cuando eras chiquito, nene. ¿Qué? Eras un bebé, hijo de puta. ¿Yo? Sí, vos. ¿Yo? Sí, mira. ¿Yo? ¿Yo? ¿Cómo estás me convertí? ¡No! ¡Qué malo! Vení de acá, en mitad de mierda. Pablito, ¿ordenaste tu habitación? Dejame en paz. ¡Viva! ¡Dome, hija de puta! ¿Viste? Bueno, pero eso era cuando yo era chiquito. Tenía muchas cosas que aprender, muchas cosas que madurar. Pero yo ahora soy una persona cambiada, soy una persona mejor. Vos te pensás que yo como Virio que nací bien, ¿no? Ahora también sos un reverendo hijo de puta. Mira. Te pedí dos cosas nada más. Una hipopótamo rosa y un tigre de bengala. Ninguna de las dos me la conseguiste. ¿Y qué carajo me importa a mí que los hipopótamos rosa no existan? ¿Y el tigre de bengala? ¿Y qué me importa que soy legal? ¿Sabés qué? Me cansaste. ¿Estás despedido? Sí. Sí, esto lo he pedido. Es como escuchaste. ¿Y qué me importa que tengas tres hijos? ¿Qué me importa que sea Navidad? Si estoy por llegar a Navidad el Año Nuevo. No sé, me hubiese conseguido el hipopótamo, mi amor. Bueno, un besito. Chao, chao. Intimuti, por favor. No tenés de puta, pibe. No tenés de puta, hijo de puta. ¿Ves? Sos un desconsiderado. Ni siquiera necesitas algo para tomar todavía. Papá Noel, ahora no te traigo algo. ¿Y qué sabes qué pasa, Papá Noel? Ostras, a ver, lo están... Ahora no te traigo algo, eh, papi. Cuidado, eh. La América del Sur es súper difícil. Porque, o sea, allá en el norte es todo mágico, ¿entendés? Tipo acá hay nieve blanca del cielo. Decís, ay, quiero un pino. Corten ese pino. Jalen ese pino. Te traen un pino enorme. ¿Sabes cuál es mi arbolito de Navidad? ¿Sabes cuál? Este es mi arbolito de Navidad. Este es mi arbolito de Navidad. Mirá lo que pide. Poneme un regalo acá. Poneme un regalo acá adentro, ¿me entendés? Acá, 50 grados de calor. 50 grados de calor y me da ese lechón de mierda que lo repito hasta el primero de enero. ¡Me explico más todas las cosas que me tengo que bancar en Navidad! ¿Me pasan el nitel toné? Nitel toné, vomito. Deja el celular, Marlina. Me estoy comunicando con mis amigos. Disculpame por tener una vida social, ¿sabes? Por mi carrera de modelo con este bello rostro me dio de comer muy bien. ¿Qué pasa que tenés puestos los antiojitos? No ha funcionado el make-up hoy, ¿no? Maxito, ya que vas para la cocina, trae la ensalada rusa que quedó en la heladera. ¿Ensalada rusa? Hostia. El calor no se aguanta, no se aguanta, viejo. ¡Tengo el culo caspado de la transpiración! ¡50 grados! Oye, para ser dos personas haciéndolo, o sea, lo estarán haciendo perfecto. O sea, en plan, la... Solo en un vídeo, el hecho de tener todo ese... Todo esa movida, o sea, lo estarán haciendo muy bien. O sea, me están gustando mucho estos chicos, ¿eh? ¡Soy! ¿Cómo que no hay más Vitteltoné? Vitteltoné, bonito. ¿Un solo Vitteltoné hicieron? ¿Quién lo hizo? La rata de Mirta, ¿no? ¿Medicaron a los perritos, ya? ¡Vamos a tirar cuenten! Decime, ¿el problemita que tenías con tu marido ya lo solucionaron? Porque lo vi ir a un par de bares medio raro. Estoy sabiendo tanto de las cosas que hace mi marido. ¿Vos estás tratando del tuyo, mi amor? ¡Vos te, ya son las doce! No, no son las doce todavía. Mi iPhone dice que no y nunca se equivocó. ¡Pablito, vení, vení conmigo, vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos, vengan a bailar! Todavía tengan los movimientos, ¿eh? ¡Son las doce ya! Si te digo, nunca estuvimos tan mal como ahora. ¿Qué querés que te diga? ¡Nunca! ¿Sabés eso lo que es? ¡La herencia! ¡La herencia que nos dejaron! ¡La herencia! ¡Se roba todo igual que las otras cretinas! ¡No! ¡Sanquen del vino a Roberto que ya está borracho y se pone agresivo! ¿Sabés que sos cornuda? ¡Tengo una bandera de amor! ¡Por favor! ¡Dole este cuerpo cultural, este bello rostro! ¿Cómo voy a ser cornuda? ¡Mi vida! ¡No faltan para las doce! ¡Miren los dice que son las doce! ¡Que no son las doce! ¡Dejen de preguntar! ¡Pone crónica y fíjate! ¡Si sos cornuda! ¡Saneste! ¡Sos cornuda! ¡Te voy a saltar! ¡Satar las uvas! ¡Es un pecho frío ese pibes! ¡No hay nada! ¡Cuando juegan a la deselección es un pecho frío! ¡No me podés decir que su pecho frío es el número uno de Argentina y del mundo! ¡Te van a jugar afuera! ¡Mira! ¿Qué podés hablar vos si se fueron a la B? ¡Se fueron a la B! ¡No! ¡Basta! ¡No hablen de estas cosas en Navidad! ¿No ven que es el cumpleaños del niño Jesús? ¡Qué suicado! ¿Quién dice que nací al 25 Jesús? ¡Nací al 25! ¡Dejate siempre y tenés que discutir todo! ¡Vos viejo! ¡Andate a la puta que se parió! ¡Qué calor que hace acá! ¡Lo único que falta es que se nos corte la luz! ¡Vieja Yeta! ¡Bueno la puta madre! ¡Ay diabor qué calor! ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí, yo entiendo. No sabías que lo padecían tanto. Y bueno, tú te ponés en el lugar del otro. ¡Pero vos tenés algo así! ¡Yo te dictó el día en este trajecito rojo! ¡Todo el día! ¡Repartiendo los regalos de todo el mundo en una noche! ¿Sabés lo estresante que es lo que me rompe las pelotas? ¡Encima con los duendes dando vueltas por acá! ¡Los renos que no se quieren mover! ¡Es un quilombo! ¡Vengo acá, me cago de calor! ¡Voy arriba! ¡Me cago de frío! ¡Voy a Oriente! ¡Voy a Olorajo! ¡No puedo! ¡No, me entiendes! ¡Yo también la paso mal! ¡Pero tenés que entender lo que me tocó lo que le tocó a vos! Bueno, perdón Pero entonces vos tenés que entender que también En nuestra vida tenemos cosas difíciles Mira, vamos a hacer una cosa Como este año te portaste bastante bien Sacando el tema de la plata Que estás como un poco ahí con la avaricia El pool, no me está tan bueno Yo intento ser perfecto, pero es súper difícil Estoy súper cerca, güey Súper cerca, dice Ay, ¿en serio? Sí, esperame acá que lo tengo en la bolsita Ay, qué tierno, no lo puedo creer Ay, me regalé de Navidad Bueno, acá está tu regalo Ay, no lo puedo creer, creo que me voy a poner a llorar Bueno, bueno ¿Me abrí de Navidad? ¿Pas que me regalé de Navidad? Claro, claro, claro Bueno, quiero, ¿lo puedo abrir? Eh, sí, para que me tengo que ir, ¿sí? Eh, feliz Navidad, eh Ay, qué tembilo, quiero ver Un cartelito Bueno, quizás dice dónde está el regalo Perdiste, hijo de puta Viejo, la reta y la c... I just want you for my own Hostia, madre mía Bueno, espero que os haya gustado mucho este vídeo Que lo hayáis disfrutado Que, bueno, hasta el día 1 seguramente ya no nos veremos Si no saco vídeo el día 1 es porque tengo mucha resaca Pero lo tendréis el día 2 Pero bueno No sé qué pasará Así que feliz año a todos Y nos vemos el año que viene, chicos Muchas gracias por hacerme este año tan happy Textat de loi Keepet stage The Just deine Two Two Three Two Three Three Th Gustavo Two One